Padre te damos gracias por esta tarde que nos has regalado Señor y gracias Señor por la oportunidad de poder compartirla con nuestros hermanos gracias Señor por tu palabra preciosa, perfecta, bendita suficiente, inerrante, infalible y que hoy Señor estamos convencidos que va a hablar a nuestros corazones cada vez Señor que exponemos nuestra vida delante de tu palabra es un encuentro con tu voz es un encuentro con tus consejos es un encuentro con tu sabiduría y la necesitamos Señor para nuestro diario vivir así que Padre háblanos háblanos que lo que aprendamos hoy no se quede en nuestros oídos ni se quede tan solo en un cuaderno que lo que aprendamos hoy lo podamos aplicar a nuestra vida que podamos ponerlo por obra Señor edifica Señor a tu iglesia esta tarde úsame por tu gracia como un canal de bendición para tu pueblo en este día te lo pido en el nombre de Jesús amén amén y amén pueden tomar asiento hermanos vamos a abrir nuestra nuestra Biblia en el Salmo 19 Salmo 19 y vamos a leer de los versos 7 al 11 ese será el texto principal de esta tarde la semana pasada estuvimos viendo las cosas que no debemos hacer cuando sufrimos hablamos de las cosas que no debemos hacer en los momentos de dolor y hoy vamos a hablar de las cosas que debemos hacer en los momentos de dolor hoy hablaremos de las cosas que si tenemos que hacer cuando estamos sufriendo vamos entonces a leer a modo introductorio el Salmo 19 y los versos 7 al 11 y dice así la ley del Señor es perfecta que restaura el alma el testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón el mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos el temor del Señor es limpio que permanece para siempre los juicios del Señor son verdaderos todos ellos justos deseables más que el oro sí, más que mucho oro fino más dulces que la miel y que el destilar del panal además tu siervo es amonestado por ellos y en guardarlos hay gran recompensa para la introducción de hoy me gustaría contar una historia basada en hechos reales un pastor estaba en su cama a eso de las 12 de la noche una de la mañana y suena su teléfono él no lo coge porque piensa que no será nada importante está cansado está en su tiempo de descanso con su familia pero el teléfono vuelve a sonar vuelve a insistir cuando mira el teléfono es un hermano de la congregación un hombre de unos 35, 40 años y lo llama muy angustiado y el pastor solo le escucha decir una cosa pastor lo he decidido hoy acabo con mi vida imagínate solo la situación que el pastor se enfrenta en esa noche a lo que el pastor le dice mira hermano no lo hagas yo te digo que hagas otra cosa lee tu biblia lee tu biblia el hermano le contesta leer la biblia he leído la biblia he orado voy a la iglesia y el sufrimiento no se acaba no encuentro sentido a nada la biblia no me sirve leerla no acaba con mi dolor y el pastor lo mira mira el teléfono y le vuelve a decir mira dale solo una última oportunidad dale solo una última oportunidad coge tu biblia y léela y léela con ganas léela con deseo dale la oportunidad a Dios de que hable realmente a tu corazón a lo que el hombre le contesta dime en que capítulo dime que capítulo de la biblia tengo que leer y el pastor le dice lee romanos 8 lee romanos 8 completo y el hombre le contesto voy a leer romanos 8 de principio a fin si no sucede nada cogeré mi coche iré a la carretera y me tiraré por el barranco a lo que gritando el pastor le dije no tienes que esperar que algo pase tú lee la biblia y confía pero aunque no pase nada no saltes por el precipicio y la respuesta del hermano dejó parado al pastor le dijo si creyeras que la biblia es suficiente no me estarías diciendo que me prepare para que no vaya a pasar nada mientras la leo si creyeras que realmente dios va a hablarme con la biblia no me dirías que no va a pasar nada y que me tengo que preparar a sentirme frío después de la lectura le dijo sabes que creo pastor que ni siquiera tú crees que la biblia es suficiente para lo que me pasa a mí el pastor colgó el teléfono ya no sabía que decir ya no sabía que hacer y por dentro pensó realmente creo que la biblia no basta porque la ofrezco como un consejo pero no la ofrezco como el único consejo y suficiente consejo para todos los problemas al rato su teléfono vuelve a sonar pasaron 10 minutos 15 minutos y su teléfono vuelve a sonar y esta vez el hermano es el que está llorando el hermano está desconsolado y le dice esa palabra que era tan fría esa palabra que durante meses no hizo nada hoy ha quebrantado mi corazón yo sé que Dios me ama y tiene un propósito para mi vida el pastor colgó el teléfono y se puso a orar diciendo Señor ayúdame a creer en el poder de tu palabra ayúdame a creer en el poder de tu palabra por eso quería empezar con este salmo el salmista dice que la palabra de Dios es perfecta y dice que tiene la capacidad de restaurar el alma dice que la palabra del Señor es segura y que hace sabio al sencillo dice que la palabra del Señor es recta y que alegra el corazón dice que sus mandamientos son puros y que alumbran los ojos que el temor del Señor es limpio y permanece para siempre y que sus juicios son verdaderos todos justos deseables más que el oro más que el muro mucho oro fino más dulces que la miel y que el destilar del panal la Biblia en sí dice que restaura el alma la Biblia dice que hace sabio al sencillo la Biblia dice que alegra el corazón y nosotros somos capaces de decirle a los miembros de nuestra iglesia que vayan al psicólogo que necesitan ayuda humana el mayor problema que enfrenta la iglesia hoy aunque no lo diga con la boca es que no cree en la suficiencia de las escrituras y no hay nada más peligroso que un cristiano que le quita valor a la Biblia porque cuando la Biblia empieza a perder valor todo se desmorona miren cuando nosotros empezamos esta serie sobre el sufrimiento cuando yo empecé a estudiar en la escritura todo lo que dice la Biblia sobre el sufrimiento cuando la semana pasada estábamos pensando en las cosas que no debíamos hacer en los momentos de sufrimiento y yo empecé a pensar en las cosas que hay que hacer y empecé a estudiar en material en textos en comentarios en las cosas que sí hay que hacer en medio del dolor me di cuenta que la única respuesta que había era la Biblia la Biblia y es extraño porque cuando uno viene aquí a un estudio como el de hoy en que estamos estudiando qué hacer cuando estoy sufriendo todo el mundo espera muchas cosas que apuntar muchos consejos dónde ir a quién visitar qué consejo buscar qué hacer qué no hacer y de golpe nos sentimos como ese hombre frustrado delante del pastor a que el pastor le dice lee la Biblia a veces la gente va al despacho del pastor pastor estoy mal estoy abatido no puedo más estoy frío quiero dejar la iglesia y cuando el pastor lo mira y le dice lee la palabra lo miran como no yo no vine por esto yo necesito algo algo que me funcione algo que me anime y me vas a decir lee la Biblia el problema es cuando nosotros lee la Biblia nos suena eso lee la Biblia lee la Biblia cuando creemos que esto es un libro cualquiera cuando creemos que esto es otra novela de Tolkien cuando creemos que esto es otro libro de no sé de cualquier otro autor contemporáneo es la palabra de Dios no le estamos diciendo a la gente que lea libros motivacionales no le estamos diciendo a la gente que vaya a buscar consejos de filósofos o psicólogos le estamos diciendo a la gente que vaya a escuchar la voz de Dios y vamos a pensar que no es suficiente para saber que tipo de marido debo ser necesito leer la Biblia para saber que tipo de esposa debo ser necesito leer la Biblia para saber que iglesia debemos ser necesitamos leer la Biblia para saber que consejos dar a la gente necesitamos leer la Biblia para saber que consejos dar a los chicos jóvenes que están empezando una relación necesitamos leer la Biblia para saber cómo llegar con el Evangelio a España y a las naciones necesitamos leer la Biblia para saber cómo hacer misiones necesitamos leer la Biblia para todo necesitamos leer la Biblia es el manual del creyente y lo peor es que un creyente cree que esto no lo va a consolar y necesita ir a un psicólogo a un terapeuta que lo va a escuchar le va a decir cuatro chorradas y va a decir ahora sí que me siento en paz miren hermanos la fe como dice Romanos 10.17 la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios cada gota de fe en el hombre es un milagro cada gota de fe en el hombre es un milagro y a diferencia de otros milagros este milagro Dios ha determinado que viene por un solo medio por el oír y el oír de la palabra de Dios y cuando nosotros cuestionamos y miramos el sufrimiento nos damos cuenta que el sufrimiento lo que requiere para enfrentarlo es una cosa es fe es fe si te das cuenta en los momentos de dolor lo que requieren es enfrentarlos con fe con confianza en el Señor hay gente que te dice hay que pasar por el sufrimiento con gozo y lo veremos veremos en las próximas clases es como pasar el sufrimiento con gozo pero el gozo va a llegar cuando tengamos fe porque si yo no creo que Dios está conmigo si yo no creo que Él es soberano y tiene todo bajo control no encontraré gozo en medio del dolor necesitamos fe para enfrentar el sufrimiento necesitamos fe para enfrentar las pruebas más que amigos más que consejeros más que la oración de las personas más que otra cosa lo que necesitamos en los momentos de pruebas de adversidad es fe y la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor así que decirle a alguien lee la Biblia no es sólo un consejo es el consejo es el consejo donde puedo encontrar respuestas para mi dolor lee la Biblia donde puedo encontrar respuestas para mi soledad lee la Biblia donde puedo encontrar respuestas para mi frustración lee la Biblia no es otro consejo no es un consejo es el consejo la Biblia es lo único que necesitamos para hacer crecer la obra necesitamos la Biblia para hacer funcionar una iglesia necesitamos la Biblia no artimaña no luces humo no estrategias Biblia Biblia nosotros somos una iglesia que no tenemos luces no tenemos humo ni siquiera el pastor carismático nada de eso además es con mal humor siempre y no para de venir gente porque hay una cosa que si tenemos decidimos un día poner la Biblia en el centro y no sacarla de allí y eso es lo único que había que hacer yo me acuerdo cuando empecé el ministerio el primer año como todo pastor pardillo yo quería leer libros de igle crecimiento que los hay es una sección de toda librería cristiana igle crecimiento siete pasos para hacer crecer tu iglesia como pastorear iglesias pequeñas y volverlas mega iglesias yo empecé a buscar esos títulos hermano es una porquería porque me recordaban a los mismos libros que leí cuando estudiaba administración de empresa era todo estrategia publicidad marketing era todo eso era ver el evangelio como un producto era ver tu iglesia como un negocio y saber venderla mejor que los demás y yo dije no esto no puede ser esto no puede funcionar así yo sé que la biblia habla de los negocios de mi padre pero no creo que se refiera a eso y al final dije sabes que me voy a limitar a hacer una cosa lo que hicieron los apóstoles lo que hizo nuestro señor jesucristo y lo que hicieron todos los padres de la iglesia voy a predicar y a ver que pasa y hermano y mira que con eso bastaba solo había que predicar y sabes cuando llega la gente a la iglesia y les preguntamos siempre porque han escogido caminando por feo porque hoy vienen aquí cuando hacen el curso de membresía y nos sentamos y le preguntamos bueno pero porque esta iglesia hay tantas y saber que la frase que sale de todos es la misma por la palabra por la palabra y saben que es lo bueno que yo me puedo morir entonces porque no es por mi porque vendrá otro y lo único que hay que cuidar es que esa palabra siga y la iglesia seguirá y sabes porque la iglesia sigue porque los pastores mueren los diáconos mueren los maestros mueren pero la biblia sigue y mientras la biblia sigue la iglesia sigue porque la biblia es el fundamento cuando pasamos por el dolor no podemos creer que necesitamos algo más que la biblia el problema es que si tu coges la biblia y solo ves páginas llenas de letras claro que no te hace nada pero si coges la biblia y la ves como la palabra de Dios como Dios hablándote yo sé que muchos venís de iglesias que cuando Dios te habla es cuando viene un hombre y te dice pasa aquí delante así dice el Señor pero eso no es cuando Dios te habla cuando Dios te habla es cuando hables el salmo 23 y pone yo soy tu pastor y nada te va a faltar oh hermanos si tu leyeras eso así y creyendo que es para ti y creyendo que te lo dice el que no miente tu te levantas de otra forma cuando pasamos por el dolor necesitamos fe necesitamos fe no que nos canten no que nos lleven de cena no un abrazo necesitamos fe en medio del sufrimiento y la fe solo la da Dios y solo la da a través del oír y el oír de su palabra entonces para el sufrimiento necesitamos su palabra si para el sufrimiento necesito fe si la fe solo la da Dios y si Dios solo la da por el oír la palabra para el sufrimiento necesito oír la palabra de Dios más que el consejo de cualquier amigo necesito oír la palabra de Dios un autor que me gusta mucho G.I. Parker dice así si yo fuera el diablo una de mis primeras metas sería impedir que la gente profundizase en la Biblia haría todo lo que pudiera para conseguir hacerle hoyos espirituales espinas setos y trampas para asustar a las personas y alejarlas cada día un poquito más de la Biblia mira lo que está diciendo quieres matar a un cristiano aléjalo de la Biblia y saben porque muchos tienen una fe fría porque la única Biblia que escuchan es la de los domingos y la de los martes la de los domingos y la de los martes y eso no es suficiente la Biblia no es un libro que tienes que esperar que alguien te predique la Biblia es un libro que tienes que cargar en tu vida en todo momento hermano yo sé algo yo no sé cuando necesito la palabra del Señor y sabes que hago entonces tengo Biblias por todos lados tengo una en la mesita tengo una en el salón tengo una en el despacho tengo hasta una en el coche yo no sé cuando me viene un bajón yo no sé cuando me viene un problema yo no sé cuando viene la adversidad pero allí donde me pille tengo mi Biblia para abrirla y encontrar consuelo para abrirla y encontrar ánimo y lo más triste es que hay gente que cuando llega la prueba primero coge el móvil antes que coger la palabra no hermano tengo dicho esto parecemos ateos a la práctica parecemos ateos ser mundano no es simplemente esa gente que se va de parranda que se da a los vicios y a la prostitución ser mundano no es solo eso que hay gente que tiene la mente limitada y llama mundano solo a la gente que se prostituye que se droga que anda en vicios en fornicación en adulterio ser mundano es simplemente ir detrás de las cosas que el mundo va hermano una persona que deja a Dios por el trabajo y el dinero es mundana aunque no vaya a las discotecas aunque no se prostituya aunque sea fiel a su esposa es mundana su prioridad cual es la misma prioridad del mundo el dinero el creyente tiene una marca buscar primero el reino de Dios y su justicia y las otras cosas y ese texto habla de comida ropa necesidades básicas o serán añadidas no creáis que el mundano es el que deja la iglesia y se va allá no el mundano puede ser alguien que viene cada domingo religiosamente que no falta incluso los martes y los jueves pero que más allá de eso Dios no existe y a la práctica cuando sufrimos parecemos mundanos porque buscamos el apoyo directamente al pastor o directamente a una amiga o a una hermana antes de abrir la Biblia antes de abrir la Biblia es triste pero hay hermanos que cuando les dices venga empieza a leer la Biblia hacen así primero en la capa y eso no es buena señal eso no es buena señal una Biblia no debe coger polvo hermano a no ser que la estén leyendo en el desierto del Sáhara no debe coger polvo el enemigo quiere distraernos quiere mantenernos ocupados llevarnos a otras fuentes alejarnos de personas que nos acerquen a la palabra para conseguir su mayor objetivo estar lejos de la voz de Dios estar lejos de la voz de Dios miren muchos de ustedes como digo y yo veníamos de iglesias donde creíamos que Dios hablaba cada domingo porque llegaba un profeta y daba recados pero que paso cuando abrimos la Biblia que nos dimos cuenta que allí solo decía Dios mentiras que el libro decía otra cosa creíamos que Dios nos hablaba en cada culto y no era el y nos empezamos a sentir libres del engaño y las mentiras cuando nos dio por abrir esas páginas hermano debemos ir a la palabra así que hoy te he traído aquí después de la clase de la semana pasada donde te di cuatro o cinco consejos de que no hacer cuando sufres para darte solo uno hoy de que hacer coge la Biblia coge la Biblia y te voy a decir cuatro cosas que harás con la Biblia para que no se me quede una clase de 20 minutos como sabéis que a mi me gusta tirarme un par de horas pues si no ya habría acabado pero entonces lo voy a alargar más te voy a decir cuatro cosas que hacer con tu Biblia las cuatro cosas de las que vamos a hablar que tienes que hacer en medio del dolor es leerla orarla memorizarla y cantarla leerla orarla memorizarla y cantarla vamos al principio la primera cosa que debes hacer con tu Biblia con la palabra de Dios es leerla todos los días leerla todos los días el problema que como ha dicho Packer al principio tenemos muchas cosas setos espinos hoyos que van apareciendo en nuestro día a día para alejarnos de leer la Biblia así que como es tan importante leerla yo te quiero dar tres enemigos de la lectura bíblica diaria tres cosas que nos pasan en la vida sin darnos cuenta y que tú dirás mira eso soy yo y que provocan que acabes noches sin apenas haber leído la palabra la primera se llama rutina suena normal suena una cosa sin problema la rutina pero la rutina puede ser un problema y te digo por qué yo te voy a hacer un planteamiento de cómo es un día quizá normal tuyo te levantas y como vas cansado no te levantas una hora antes para ir al trabajo normalmente la mayoría sois de levantaros con el tiempo justo para no llegar tarde o sea y yo lo sé hermanos porque a veces venís del trabajo a la iglesia que os ducháis por la noche por la mañana nos ducháis algunos no cepilláis los dientes porque me he tomado café con vosotros y yo sé que os cepilláis también los dientes por la noche cuando no estoy yo es cuando hacéis todo eso pero bueno la mayoría somos así nos levantamos nos cepillamos los dientes nos tomamos si nos da tiempo un café y ya corremos para el trabajo vamos con prisa a todos lados ¿verdad? llegamos al trabajo y ahí pasamos una media de que 8 o 10 horas hemos perdido también una más o menos o más ida y vuelta al mediodía a duras penas coméis algunos pocos tenéis una hora para sentaros y comer relajados y por la tarde creemos que tenemos tiempo pero los que tenéis niños es una odisea sal búscalos al cole prepárales la merienda mientras le preparan la merienda y limpias lo que han ensuciado con la merienda ayúdalos con las tareas cuando acaban la tarea dale un baño juega un poco con él haz la cena que viene el marido al final ¿qué tiempo tienes para leer la Biblia? y el mayor impedimento es tu rutina tu rutina y ¿saben cómo la leemos? en medio de todo ese caos cogemos unos minutos quizá en el transporte de ida y vuelta y la leemos un poquito pero yo sé hermano que la Biblia que la Biblia no debe ser leída así la Biblia no es un libro para leerlo porque lo tengo que leer está bien la disciplina de mira hoy no he leído y aunque sea cinco minutos lo leo está bien pero la Biblia no es un libro que puede entrar en nuestra rutina que basta con dedicarle tres minutos corriendo y decir ya he cumplido con la palabra de Dios no la disciplina es buena pero no debe ser una rutina de cinco minutos más de mi día la lectura de la palabra mira cómo deberíamos leer la Biblia el Salmo 1-2 dice sino que en la ley de Dios en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche el Salmo 119-24 dice también tus testimonios son mi deleite ellos son mis consejeros y el Salmo 119 el verso 92 dice si tu ley no hubiera sido mi deleite entonces habría perecido en mi aflicción hermano yo no quiero que leas la Biblia como cualquier otra cosa que haces en tu día a día yo quiero que te deleites en la palabra yo quiero que te deleites en la palabra la Biblia tiene que ser ese libro que tomas cuando estás tranquilo cuando hayas acabado todo o antes de empezar todo y le das todos tus sentidos toda tu atención y la disfrutas saben por qué muchos no crecen en conocimiento saben por qué muchos no sienten que Dios les habla cuando leen la Biblia porque la leen como rutina pero no se deleitan en ella el Salmo 23 la mayoría de ustedes lo sabe de memoria y lo dicen como cualquier cosa cuando si se deleitaran en esa palabra sabrían que el Salmo 23 es difícil leerlo sin llorar sin llorar el salmista se deleitaba en la ley del Señor de día y de noche buscaba momentos para tener su encuentro con la palabra tú no puedes dejar que tu rutina del día a día apague tu vida devocional con la palabra del Señor no puedes te va a afectar espiritualmente te vas a apagar te vas a ir enfriando te vas a sentar mal porque el mayor deseo del enemigo de tu propia carne es alejarte de la palabra la segunda cosa que es un impedimento es el ajetreo una cosa es la rutina cuando la Biblia simplemente es parte de mis actividades diarias como cualquier otra cosa pero la segunda cosa que impide que lea la Biblia bien es el exceso de actividades es el ajetreo por eso yo quiero decirte algo si quieres tener una buena vida devocional con Dios en especial con su palabra te doy el consejo que le doy a todo el mundo hazte un horario hazte un horario hay gente que no le gusta esa palabra porque nunca han sido disciplinados pero hermano te digo una cosa en esta vida conforme pasan los años me doy cuenta que o te haces un horario o no haces nada o no haces nada parece una tontería decir no de 8 a 8 y cuarto desayuno de 8 y cuarto 8 y media ducha de 8 y media 8 menos cuarto oración con los niños de 9 menos cuarto a 9 llevarlos al pero así debemos funcionar hermano porque la vida está tan ajetreada que tú crees que te va a dar tiempo de hacer algo luego y cuando te das cuenta lo has dejado para mañana y el día siguiente tampoco tienes tiempo hermano necesitamos disciplina necesitamos horarios yo sé que vivimos en el tiempo de vivir el carpe diem aprovecha el momento que el niño se exprese que haga lo que le apetece niño que quiere hacer pinta pinta no hermano el niño necesita disciplina y cuanto antes y cuanto antes si algo bueno que me me hacían a mí en casa es que había un horario para la tarea y un horario para jugar con principio y con fin había un horario de tele y como todo niño no 10 minutos más no hay un horario para irse a la cama y funciona hermano porque cuando empiezas a crecer y te llega tu primer trabajo eres disciplinado y cuando un amigo te dice no quédate a tomar algo esta noche tú no que mañana trabajo porque tienes disciplina hoy la gente llega al trabajo a las 9 y bostezando no entiendo esas cosas un ayuno de mujeres cuatro caen por el camino dormidas una reunión de hombres a las 9 de la mañana 60 bostezos por hora pero claro es que cuando coges el teléfono luego ves que el estado de whatsapp está publicado a las 3 de la madrugada no es que tengo problemas espirituales cuando leo la biblia me da sueño no lo que tiene lo que tiene mucha cara por las noches hermano hay que ser disciplinados algunos parece que cuando ya no tienen responsabilidad de hijos se olvidan que necesitan disciplina y que como ya soy adulto me acuesto cuando quiero la disciplina es necesaria en la vida y si mañana es domingo y hay culto yo no voy a darle a Dios alabanzas con bostezos ni voy a estar así a ver si acaba la predicación que estoy que me duele la cabeza porque hoy me levanto no me voy a ir a dormir a las 11 dormiré mis 7 8 horas que me dé tiempo hasta desayunar tranquilo hermano así deberíamos vivir y hemos entrado en un ritmo tan ajetreado que no tenemos tiempo de nada llegamos tarde a todo y eso nos hace quedar mal con las personas y tristemente lo que dejamos para el final es lo de Dios porque Dios no viene a meternos la bronca por eso estoy yo necesitas un plan para saber decirle no a las cosas que te quieren distraer y decir sí a las cosas que has planificado hacer mira por ejemplo estos pasajes Marcos 1.35 levantándose muy de mañana cuando todavía estaba oscuro salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba ah bueno lo hizo una vez bueno pero es que Lucas 5.16 dice pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba yo creo que él tenía ese hábito tenía su disciplina de levantarse temprano cuando todavía era oscuro no habría mucho ruido mucho ajetreo se iba a lugares solitarios y oraba y luego ya podía empezar con su día a día cuando lo hacía por las mañanas donde en un lugar libre de distracciones planifica tu vida de oración planifica tu vida de lectura llega esta noche a casa con tu mujer sentados en la mesa y hacer un plan de la semana de las actividades y hermano y te vas a sorprender que antes decías no tengo tiempo de nada y te darás cuenta que a mí me pasó que da tiempo de todo mira hay gente que dice yo no puedo estar hoy por la palabra porque tengo que estar por los hijos hermano si te planificas da tiempo de intimar con la mujer jugar con los niños y tener un devocional con Dios ah es que yo trabajo todo el mundo trabaja claro que posiblemente vas a tener que quitar el tiempo de YouTube el tiempo de Facebook y el ratito del Whatsapp pero yo espero que sepas diferenciar en lo que realmente es importante porque el problema es que si da tiempo de todo pero nosotros queremos tener tiempo para lo que nos apetece y hermano recuerda las palabras de Pablo cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño hacía lo que hacía un niño pero cuando ya no era niño dejé lo que era de niño y ya no somos niños para vivir entreteniéndonos todos los días tenemos responsabilidades hemos crecido y lo debemos aceptar necesitamos disciplina y en tercer lugar un gran impedimento para una buena lectura bíblica es algo que nos pasa a todos hoy en día se llama agotamiento agotamiento hermano no dejes la lectura de la palabra para la cama no lo hagas porque si lo haces como a mí te va a pasar que cuando yo a veces digo con Cliciar venga antes de dormir vamos a leer algo juntos si lo hago a esa hora mientras ella lee yo estoy así como le lento no sé me da la sensación de que va despacio que esa lectura no va a acabar y lee normal pero soy yo que tengo esa percepción y como vos teces cae bronca ese día es ponernos a hacer algo del Señor y seguro que si vemos una peli estás atento es que no se puede hacer de esa forma no se puede hacer a última hora como cualquier otra cosa cuando uno ya lleva el tute de todo el día porque hermano con el estudio normal cualquier estudio pasa al menos a mí cuando iba a la universidad yo prefería levantarme a las 5 de la mañana a estudiar frejito que ponerme a estudiar a las 12 de la noche que yo no leía nada me distraían los mosquitos veía sombras en las paredes todo porque llega un cansancio mental en que ya no retienes a última hora lees por cumplir pero ya no retienes información solo quieres acabar para descansar por eso hermanos cuidado con el agotamiento no esperes a dejar las cosas de Dios cuando tu cuerpo ya esté cansado de todo dales prioridad y mira por ejemplo el Salmo 5 3 dice oh Señor de mañana oirás mi voz de mañana presentaré mi oración y con ansias espérate esperaré hermano tu conoces tu cuerpo a lo mejor yo tengo amigos que era al revés que por la mañana se levantaban con mucha pereza y eran buenos de noche estudiando tu conoces tu cuerpo lo que si que te quiero decir es que si dejas la Biblia para el momento en que estás agotado no la vas a retener no te va a edificar no te va a ayudar la Biblia tiene que ser algo que separas un tiempo para ella y un tiempo en que estás en buen estado físico mira pastor yo funciono bien por las mañanas yo me podría levantar media hora antes y tener mi devocional hazlo o decir mira pastor es que yo por la mañana me levanto con mucha pereza yo por las mañanas hasta me levanto de mal humor me va mal a mi por las mañanas me va mal pues déjalo para última hora tú conoces tu cuerpo pero no dejes la palabra para de Dios para cuando tu cuerpo esté agotado entonces hermano cuida la rutina cuida el ajetreo y cuida el agotamiento hazte un plan y lee la Biblia lee la Biblia segunda cosa que debemos hacer debemos orar la palabra debemos orar la palabra mira yo quiero que abran en Efesios 1 y vamos a leer versículos 18 y 19 Efesios capítulo 1 versículos 18 y 19 mira lo que dice Pablo mi oración Efesios capítulo 1 versículos 18 y 19 Pablo dice mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder Pablo no sólo quería que los Efesios leyeran la palabra Pablo quería que la entendieran Pablo querían que entendieran los misterios de Dios Pablo no sólo se conformaba con que tuvieran una lectura devocional quería que entendieran esa lectura porque hermanos no hay nada más triste que leer la Biblia todos los días sino entender lo que estás leyendo por eso no edifica por eso no trae consuelo por eso no fortalece por eso no aumenta tu fe porque no la comprendes y por eso Pablo decía que quería que se abrieran los ojos de su corazón para que vieran todo lo que estaba escrito los misterios de Dios las riquezas del Evangelio mira que Pablo estaba pidiendo que sus ojos fueran los ojos de su corazón fueran iluminados para saber el qué para que sepáis número uno cuál es la esperanza de su llamamiento Pablo quería que ellos entendieran en la palabra el glorioso llamamiento que Dios les había hecho qué esperanza tenían en el Evangelio que pusieran sus ojos en la salvación en la justificación en la redención eterna que los esperaba en los momentos de dolor en los momentos de pruebas que ellos entendieran la esperanza que tenían siendo hijos de Dios que ellos entendieran cuál era la esperanza de su llamamiento en segundo lugar que entendieran cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos que era todo lo que habían recibido en Cristo y por Cristo por ser hijos de Dios todas las promesas que habían recibido en Cristo todas las palabras de Dios que ahora estaban sobre ellos en Cristo toda la bendición de Dios que estaba sobre ellos en Cristo todo lo que habían recibido por haber creído quería que supieran eso y qué más y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder y por último quería que entendieran el poder de Dios en ellos el poder de Dios sobre ellos el poder de Dios con ellos Pablo no quería sólo que leyeran la palabra Pablo estaba clamando a Dios y estaba orando para que entendieran todo todo lo que habían ganado siendo creyentes en los momentos de soledad se te olvida que ahora ya no estás solo se te olvidan promesas como yo estaré con vosotros todos los días cómo puedes llegar al despacho y decirle a un pastor me siento solo cómo puedes llegar a un despacho y decir siento que Dios no me ama porque no lees la palabra con amor eterno te he amado oh pastor yo siento que Dios no puede perdonarme un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia el que confiesa sus pecados él es fiel y justo para perdonarlos hermanos tenemos que entender que es ilógico muchas veces lo que sentimos y que ese sentimiento es sólo fruto de falta de fe de falta de fe es que pastor a mí mi familia no me quiere podrá una madre hasta olvidarse del hijo que dio a luz pero yo no te dejaré jamás cómo te puedes sentir solo desamparado cómo no te puedes sentir amado querido valorado siento que no valgo nada que te han comprado no con oro ni con plata que te han comprado con su preciosa sangre y me vas a decir que sientes que no vales lee la biblia por el amor del señor lee la biblia para quitar de tu cabeza todas las mentiras que satanás planta cada vez que puede para quitar de tu corazón todo el engaño que hay ahí tu corazón es engañoso no importa lo que sientas importa la verdad si tu corazón siente una cosa pero la biblia dice otra la biblia es la que tiene la razón no somos mundanos para decir guiados por el corazón nos guiamos por su verdad hoy me siento solo pero él está conmigo hoy me siento no amado pero él me ama hoy siento que no me escucha pero sé que él me oye pastores que para que orar si yo siento que Dios no me escucha deja de decir todas esas patochadas deja de decir esas frases que empiezan yo siento ya basta de yo siento y empieza a decir yo sé yo tengo la convicción yo tengo la certeza a veces hay que envidiar un poco a esos pentecostales que declaran porque al menos saben las cosas porque nosotros dudamos de todo a veces ellos lo hacen mal hermano pero parece que tienen más convicciones que nosotros porque cuando ellos declaran equivocadamente lo que están diciendo sabes que es porque también hay que empatizar no solo burlarse porque lo que están diciendo sabes que es yo creo que Dios puede hacerlo yo creo que Dios lo puede hacer yo creo que Dios lo puede sanar yo creo que Dios es todopoderoso yo creo que Dios está conmigo yo creo que Dios puede sacarme de esto oran mal pero creen y nosotros los decía hecha tu voluntad y no la mía no me siento amado y no me siento que oye hermano que pasa que encontraste la sada doctrina y olvidaste la fe por el camino que ha pasado yo cuando digo sea hecha tu voluntad y no la mía porque así se ora se pide se ruega se clama y se somete uno a su voluntad no se declara no se decreta no se exige pero eso no me hace dudar de sus promesas yo cuando lo digo sea hecha tu voluntad y no la mía no es que dude de él le estoy diciendo yo sé que puedes lo harás si quieres pero yo sé que puedes yo no voy a orar por un enfermo diciendo señor si puedes cúralo bueno si te apetece no no señor cúralo señor ten misericordia dale gracia y sana su enfermedad pero hágase tu voluntad y no la mía se os ha olvidado sus promesas se os ha olvidado sus consejos su sabiduría tenéis la biblia criando polvo y el corazón derramando lágrimas por eso dejad de coger la biblia solo para saber más que otro dejad de coger la biblia solo para dar clases dejad de coger la biblia solo para abrir un culto dejad de coger la biblia solo para volver a maestros solo para ser eruditos para aceptar a 40 autores y decir no yo conozco la doctrina y empieza a coger la biblia para encontrarte con Dios vale ya la hemos encontrado mira está bien ya sabemos mucha doctrina hablamos palabras que nadie entiende soteorología eso que es como le decía el otro día a un hermano que estás estudiando soteorología y un pobrecito hermano hay gente que habla de justificación no sé ni que es eso expiación limitada gracia irresistible llamamiento eficaz la gente dice esas palabras están en la biblia ah no son los títulos que les habéis puesto está muy bien hermano pero de nada vale saber los títulos y no encontrarse con Dios en la palabra hermano sana doctrina pero una vida con Dios por el amor del Señor no quiero que seáis solo teólogos universitarios que tengáis un gran diploma que diga lo mucho que sabéis pero que a la práctica vuestra teología no exista hermano hay que tener una brillante teología teórica y una excelente teología práctica lo que yo creo lo tengo que vivir porque andas confiado porque yo creo que soy un escogido de Dios y porque andas confiado aunque te equivoques porque yo creo que todo es por gracia y no tengo miedo y no tienes miedo a equivocarte y perder tu salvación no porque estoy seguro porque la salvación es segura en Cristo pero eso no me hace yo mis a mí las verdades me hacen a vivir de una manera no solo se quedan en un papel de cuanto he estudiado en el seminario las tengo que aplicar a mi vida y eso es lo que quiere Pablo no solo que lean quiere que entiendan que entiendan todo lo que han ganado en Cristo cuando hablamos de oración vamos a hablar rápido de algunos tipos de oración o de cosas que deben haber en vuestras oraciones en primer lugar no puede haber una oración que no esté llena de adoración hermano tu oración tiene que estar debe empezar con adoración y adoración no es como pensábamos antes que era la música lenta yo me acuerdo cuando iba a mi iglesia donde yo conocía al Señor decíamos tres de alabanza y tres de adoración y yo digo ¿qué es eso? tres rápidas y tres lentas adoración para nosotros era música pero más despacito no, adoración no es eso hermano adoración cuando Dios dice que busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad no está diciendo que busca cantantes como Pablo el otro día que cantan suave hermano cuando yo digo que en tu oración tiene que haber adoración digo que tiene que empezar exaltándolo yo cuando voy a orar primero le digo quién es y no porque no lo sepa porque en el fondo sé que le gusta escucharlo le digo Señor el todopoderoso el eterno el omnisciente el omnipotente el altísimo el grandísimo el soberano el majestuoso no hay nadie como tú y empiezo a decirle cosas lo adulo lo adoro así debemos empezar las oraciones dejándole claro que voy a orar y sé quién es mi Dios el apóstol Pedro en un momento lo dijo dice yo sé en que Dios se creyó y algunos parece que no lo saben la segunda cosa que tiene que haber en tu oración es confesión hermano no te puedes pedir poner a pedir a Dios sin antes arrepentirte de tus pecados tienes que tiene que haber confesión muchas veces el sufrimiento es causa de un pecado la mayoría de veces el sufrimiento es causa de un pecado o nuestro o de alguien contra nosotros muchas mujeres o hombres sufren por la traición de su cónyuge ellos no han hecho nada pero están pagando un precio pero tiene que haber confesión mira el salmo 32 versos del 1 al 5 dice cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada cuyo pecado es cubierto cuán bienaventurado es el hombre a quien el señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño y esta parte del salmo me encanta yo no sé si a ti la has leído alguna vez pero a mí me apasiona mientras cayé mi pecado mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día ¿sabes lo que está diciendo el salmista? mientras no lo confesaba mientras no lo arrancaba de dentro mientras no lo pronunciaba me ahogaba me pesaba no podía ni caminar pero mira que dice luego porque día y noche tu mano pesaba sobre mí mi vitalidad mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano el salmista no solo dice que lo pasa mal porque no confesaba su pecado sino que sabe que se siente mal porque es la propia mano de Dios porque hermano es el propio Dios el que te hace sentirte triste cuando pecas no es la carne es el Espíritu Santo he pecado y me siento sucio y me siento miserable eso es buenísimo eso es buenísimo a mí cuando alguien me viene a decir Juan Manuel mira es que yo he pecado y que me siento me siento como que me tengo que meter debajo de un grifo con lejía me siento sucio por fuera sucio por dentro me siento miserable me da vergüenza hasta levantar la mirada le digo eso es genial eso es genial lo que me preocupa es la gente que peca y se siente tranquila eso es genial dejad de pensar que cuando sentís mal es malo no cuando sentís mal es malo si os sentís mal por algo que deberíais sentiros bien si alguien recibe una buena noticia como un ascenso o va a tener un hijo y eso te hace sentir mal pues seguramente es envidia es codicia es celos y eso sí que es malo pero si te dicen que tu madre ha muerto y te sientes mal no es malo es normal tenemos sentimientos que tienen que actuar en cada momento como deberían y en medio del pecado el creyente solo tiene una manera de actuar sintiéndose un miserable un sucio pecador que le cuesta hasta levantar la mirada pero eso es normal porque no es la carne porque la carne no quiere que te sientas así no es ni el enemigo no quiere que te sientas así es el Espíritu Santo que te constriñe que te aprieta es su dulce voz diciéndote vuelve a casa arrepiéntete deja las algarrobas deja los cerdos y vuelve que tu padre te espera vuelve arrepentido vuelve como un miserable como te sientes diciéndole no, no, no soy digno de ser tu hijo porque él te va a recibir sentirse mal en medio del pecado es lo mejor es la mano de Dios quien provoca eso en nosotros pero mira que dice luego te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado se estaba sintiendo mal se estaba sintiendo pesado por la mano de Dios y dice bueno pues sabes que voy a confesarlo y dice wow lo confesé y me perdonaste toda oración tiene que llevar confesión porque muchas veces el sufrimiento es una carga que llevamos encima porque tenemos cosas que no hemos confesado y hermanos si que hay gente que lo maquilla con cosas cultos de sanidad interior cultos de liberación de cosas del pasado no tienes que perdonar lo que te hizo tú en el fondo todo al final apunta lo mismo hay algo que no has confesado y esto no hay que hacer mantras ni terapia pero es que la no confesión de cosas es un peso para nosotros es un peso a veces hay cosas que no confesamos porque no las queremos reconocer hay gente que no quiere confesar que no ama a su padre que siente odio de su hermano que siente envidia de los de su propia sangre no nos gusta reconocerlo pero hay cosas que son una carga en nuestros hombros que hasta que no confesemos no van a salir y habrá una mano que nos pesará y no nos dejará estar tranquilos hasta que digamos lo tengo que soltar no estoy bien con mi padre no lo puedo mirar a los ojos claro que duele decir eso a un hijo no quieres aceptarlo hay muchas cosas que están dentro de nosotros y no las queremos confesar porque a veces creemos que debemos confesar eso mentira robo adulterio fornicación pero no confesamos a veces el orgullo hay gente que se debería postrar al señor y decir señor no soporto que me corrija no soporto y eso no me deja andar porque vivo en un mundo en que me tienen que corregir pero no lo soporto creo que soy mejor creo que lo hago todo bien no estoy de acuerdo con sus correcciones hermano hasta que no confesamos nuestro pecado la mano de Dios nos va a estar chafando el pecho él lo confesó y dice que él perdonó la culpa de su pecado hermano mira Santiago 4 del 8 al 10 lo que dice acercaos a Dios y él se acercará a vosotros limpiad vuestras manos pecadores y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones afligíos lamentad y llorad que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza madre mía vaya buenos deseos que tiene el apóstol Santiago que vuestra risa se vuelva en llanto y que vuestro gozo en tristeza vivimos pidiendo a Dios que pase nuestra tristeza al gozo que pase nuestra nuestro llanto a la risa y el apóstol dice saben que no sería mal a veces llorar un poco no sería mal a veces sufrir un poco porque mira lo que dice humillaos en la presencia del Señor y él los exaltará yo no sé cómo es tu relación con Dios pero mis mejores días de oración han estado bañados de lágrimas los míos sí esos días en que dices hoy he estado cara a cara con él y entender que es metafórico no es literal pero esos días en que dices hoy he tenido un encuentro con él hoy hoy si hubiera abierto los ojos lo tenía enfrente esos días en mi vida suelen estar bañados de mucha lágrima de mucha confesión y hermano yo no me siento mal por cada día poner mis pecados en las manos de Dios no me siento mal no me siento menos cristiano por eso no me siento menos cristiano yo sé quién soy soy un pecador pero lo necesito para ir limpiándome cada día y por eso cada día debo confesar cosas que me pasan un día fue la pereza otro día la soberbia otro día el orgullo mira qué comentario han puesto en la página qué bueno han hablado bien del pastor me ha gustado lo he mirado seis veces el comentario le he dado me encanta no será que me gusta demasiado que me aldulen tenemos unos bichos dentro que ni se imagináis y a veces están escondidos que tú dices a mí eso nunca me pasará y de golpe asoman un poco la cabeza y te digo confiésalos cuando asoman la cara porque como dejes que salgan del todo ahí va a ser una batalla dura a la que asome la oreja el lobo ya señor tengo este problema sácalo 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 es así hermano y que no te dé vergüenza y pide ayuda si ves que no sales de esa compártelo con hermanos confesa los pecados los unos a los otros y si no quieres confesar pecados pues confisa tentaciones que es mejor todavía porque tentación confesada muchas veces no llega a ser pecado pero normalmente no lo hacemos porque cuidamos nuestra reputación y cuidamos nuestra reputación porque hay un pecado que se llama orgullo somos muy mala gente hermano somos terriblemente pecadores y el que diga que no miente y hace a Dios mentiroso por eso tenemos que estar tanto con la Biblia y tenemos que estar tanto en oración porque yo no sé si a ti te pasa ahora o te ha pasado pero cuando relajas tu vida de oración y relajas tu vida de la palabra tu vida con Dios hermano a ti no te pasa que esos bichos van aflorando más y un día te das cuenta gritando a alguien y tú dices yo hacía tanto que no pegaba yo estos gritos ay es que llevo dos semanas que no oro a mí me gusta una frase de Lutero que no la diré exacta porque no me la sé de memoria pero más o menos dice que yo creía que ahogué al viejo hombre en las aguas del bautismo pero luego me di cuenta que sabía nadar y a veces nos pasa creemos que vamos a salir de esa agua y que parece que nos van a brotar las alas y va a salir luz blanca a nuestro alrededor y veré el pecado de lejos y diré ni me apetece pero no es así si como te han bautizado en la playa sales del agua y ves a una chica en bikini méteme méteme otra vez no hermano es una lucha constante es una lucha constante tú tienes guerras y yo tengo guerras y a veces conoces gente que no habla de sus guerras y tú no hablas de las tuyas porque crees mira que espiritual este está perfecto y yo estoy fatal no lo que a unos las dicen y otras no pero las tenemos todos y es mejor confesarlas hermano porque sienta de un bien sienta de un bien cuando la gente se entera del mal que has hecho sabes esa cosa que vas tapando te da vergüenza se van a enterar se van a enterar y cuando sale a la luz pasas una vergüenza un mes pero luego dices y lo bien que me siento ya lo sabe todo el mundo ya puede con la cabeza alta y la gente se olvida lo perdona y se acabó es alivio cuando confesamos los pecados cuando dices mira no lo puedo ocultar más yo he hecho esto o cuando dices no mira no puedo ocultarlo más nuestro matrimonio está hecho una porquería venimos de la mano porque y nos la damos en la vuelta a la esquina pero es que está fatal hermano necesitamos ayuda y la oración es el mejor remedio tercera cosa que no puede faltar en tu oración es agradecimiento hemos hablado de adoración hemos hablado de confesión y ahora debe haber agradecimiento filipenses 4 6 por nada estéis afanosos antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios debemos venir ante Dios con acción de gracias y normalmente solo venimos con reclamaciones y debemos venir ante Dios con acción de gracias cuando nos tranquilizamos y agradecemos a Dios por su bondad revelada en nuestras vidas nos da fe nos da confianza cuando llegas ante Dios y les das gracias por su amor te da como fuerza hermano a mi me pasa que llegas a Dios y dices Señor gracias por amarme cuando nadie me amó gracias Señor porque tú perdonas lo que nadie me perdonaría gracias Señor porque la gente hasta me abandonará si los fallo pero tú siempre me darás otra oportunidad y yo salgo de ahí como con un refrigerio como diciendo que me deje el mundo pero yo tengo uno que no me deja y me da fuerza hermano darle gracias a Dios por su amor por su salvación yo le doy cada día gracias por salvarme no sé tú porque yo hasta hoy no entiendo el porqué si lo entiendo no elección incondicional la teoría me la sé lo que cuando me miro no la entiendo esa elección yo sé que es soberana que es porque le da la gana pero yo también sé que Dios es sabio y perfecto y alguien sabio y perfecto no me ha elegido a mí entonces se me cruzan los cables no yo sé que lo hace porque es soberano pero cada día le doy gracias le digo Señor yo sé que es porque has querido pero gracias pero gracias porque yo desde el colegio yo era el gordito que cuando elegían en el equipo te cogían el último y para que hubieran once y once porque si no algunos decían no yo prefiero jugar con diez que con el gordito era muy triste pues el Señor vio al gordito y dijo el gordito para mí y yo le doy gracias siempre oh hermano estáis mal en la fe porque no estáis de rodillas pues si estuvierais de rodillas se pasaba todo ni dormidina ni tranquimacín ni tila ni la oración la oración pero no diez minutos no esperes tomarte diez minutos de oración y ya estás refrigerado no la oración lo que sea necesario meterte en un cuarto y decir de aquí no salgo hasta que mi corazón esté repuesto esas cosas las necesitamos creemos que es misticismo no esta noche voy a llegar y voy a hacer una vigilia de oración es un misticismo es ganas de estar con Dios que tiene de malo decir eso te vas a volver que yo solo quiero estar con él abrirle mi corazón si me tomo un café con una amiga me quedo cuatro horas tomando un café no puedo pasar ocho con mi Señor ¿por qué? porque me aburro y la última cosa que debe tener vuestra oración es súplica súplica hemos hablado de adoración de confesión de agradecimiento y de súplica Efesios 6.18 dice con toda oración y súplica orate en todo tiempo en el espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos dos veces la palabra súplica en un solo versículo súplica Salmo 86.1 inclina oh Señor tu oído y respóndeme porque estoy afligido y necesitado imagínate esas oraciones hermano tú cuando lees los salmos no te los imaginas de rodillas expresando eso yo tengo un debate con algunos pastores con los salmos imprecatorios esos salmos que dicen la justicia mata a mi enemigo húndelo en la miseria porque yo me imagino a David así Señor degolla mis adversarios cava un pozo y que caigan dentro y que no queden ni los pelos David hay oraciones que van por ese lado no las habéis leído yo a veces a mi un pastor me dijo hay que orarlos y digo es que yo me siento super mal a mi alguien me hace algo y empiezo Señor que cabe su noyo delante de él que caiga él con toda su familia que no quede descendencia y su nombre sea borrado por su injusticia yo no me veo orando así hermano yo no a mi ese pastor no me ha convencido todavía me dice no están ahí porque hay que orarlos y digo no lo veo chico yo no lo veo yo soy más de perdónalos porque no saben lo que hacen yo lo arreglo con esa frase pero yo cuando veo esas oraciones mi punto de vista es Señor porque están esos sanos que están llenos de rabia de querer venganza porque están ahí y yo me vi en una frase al corazón que es la que me viene siempre para que veáis lo malos que sois que sois tan malos que venís a desahogar vuestro corazón lleno de odio y rabia delante de mí creyendo que encima lo voy a hacer lo peor es que el Señor a veces lo hacía porque la venganza es de él pero hermano realmente eso es lo que hay en muchos corazones si a veces pidiéramos con sinceridad diríamos Señor que le dé un infarto a Maduro esta noche que no se levante de su cama y libere ese pueblo de esa opresión eso es lo que habría en nuestro corazón hacemos la otra oración porque es la que es políticamente correcta pero eso es lo que hacemos hay muchas mujeres que si fueran honestas dirían Señor yo sé que el divorcio es pecado pero la viudez no así que Señor líbrame de este yugo Señor yo no puedo dejar a mi marido pero tú me lo puedes quitar hay mucha gente que tendría eso en el corazón que no y alguna ya ha hecho esa oración imagínate que muere el pobre te sentiría mal como Señor no iba en serio pero hermanos esté como esté nuestro corazón lo que sí que hay que hacer es suplicar a Dios y no hay que tener miedo de decir Señor estoy enfadado tengo rabia Señor no aguanto el ministerio no aguanto la iglesia no aguanto a los hermanos yo sé que hay que amarlos en Cristo y solo por Él porque si no es por Él no los ama nadie o sea no hay que darnos miedo a expresar nuestro dolor ¿qué tiene de malo? si aunque no lo diga Él lo sabe si no se lo puedo esconder si yo le digo Señor tú sabes que yo los amo y me hace mamá que yo veo más para allá de las palabras que yo veo por debajo de las sábanas yo aprendí con eso que ya bastaba de enmascarar poéticamente mis oraciones a veces yo cuando aprendí a orar yo llegaba estamos aquí en la presencia del Altísimo y yo para mí hay una oración que es la pública y otra oración la que es Juan Manuel en el cuarto ahí de Señor estoy fatal no aguanto como quien habla con un padre como quien necesita ayuda y no tiene tiempo de maquillar las palabras ni hacer una oración bonita para que sepan que sé orar y me pongan a orar el domingo un rato la de alguien que solo necesita abrir el corazón y suplicar que lo ayuden y hermano es que cuando te abres de verdad cae un peso cuando adoras confiesas agradeces y suplicas es como ya tengo fuerza para otro día pero el problema es que no lo hacemos y el sufrimiento sigue y hermano yo te quiero dar un consejo antes de pasar a la tercera al tercer punto que es que muchos me han dicho porque a veces son nuevos en la fe que rápido se quedan sin palabras que empiezan a orar y a los 15 minutos ya no saben qué decir y otros me han dicho que se dan cuenta que cada día piden lo mismo que oran por las mismas cosas entonces yo este consejo lo vi del pastor Sugel Michelén a mí me ayuda yo lo hago y me va muy bien yo oro la palabra recuerdan el otro día que leíamos Hebreos 13 y parábamos en cada versículo y decíamos qué vemos aquí que el amor sea sin fingimiento pues vamos a pedir un poco señor ayúdanos a amar sin fingimiento amar con sinceridad qué vemos aquí orad por vuestros pastores o hace no pues vamos a si oras la palabra hermano hay ideas para pedir un rato mira un ejemplo salmo 23 todos lo conocen la primera frase del salmo 23 cuál es el señor es mi pastor y nada pues mira tú ya tienes un rato pastor tengo pastores podría pedir por ellos él es mi pastor luego también que nada me faltará puedo pedir también por las necesidades de aquellos que les faltan mira solo en un verso ya me vienen cosas a la cabeza señor tú eres mi pastor pero cuántos no tienen pastor y te necesitan señor te pido por mis pastores gracias porque además de ti tengo otros pastores que velan por mi alma señor yo sé que nunca me faltará nada pero ya hay de aquellos señor que ahora están en la calle y nada tienen ya tienes ahí unos minutos segunda frase en lugares de verdes pastos me harás descansar señor estoy afligido trae descanso trae descanso a mi corazón haz descansar a mis hermanos que están sufriendo haz descansar a mis hermanos que están abatidos tercera frase junto a corrientes aguas de reposo eso me conduce eso habla de dirección de guía señor guía mis pasos señor orienta mi camino mira no sé él restaura mi alma restauración señor estoy afligido restáurame levántame otra vez estoy frío estoy apagado estoy apático señor despierta otra vez mi primer amor no sé me guía por senderos de justicia señor llévame a hacer tu justicia tu palabra dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados señor yo quiero hacer justicia yo quiero vivir de una manera justa yo quiero hacer obras buenas que te agraden pues ya si puedes seguir a mi me ayuda así que para los que tengan dificultad de que orar o orar un buen tiempo oren la palabra está llena de consejos y especialmente los salmos los salmos porque te identificas mucho tercer punto hemos dicho que hay que leer la biblia que hay que orar la biblia y en tercer lugar hay que memorizar la biblia seguramente si yo te dijera que me mencionaras una frase de algún libro que te has leído hace cinco años sería muy difícil que me la dijeras exacta muy difícil pero si te dijera de que iba el libro seguramente me dirías mira me leía aquel este de Moby Dick iba algo de una ballena grande o me leía aquel It algo de un payaso algo me dirías y más si hay peli que hay más fácil pero con la biblia pasa igual a veces sabemos de que va la biblia pero no recordamos exactamente los pasajes de la escritura y realmente sabes que pasa que cuando llega el momento de aplicarlos como no los tenemos dentro no los hemos memorizado no actuamos conforme a la palabra sabemos que están ahí pero el no memorizarlos hace que luego no actuemos como quiere la biblia que actuemos segunda de Timoteo 3 16 y 17 dice toda escritura es inspirada por Dios es útil para enseñar para reprender para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra muchas veces no somos transformados por la palabra porque no aplicamos la palabra y no aplicamos la palabra porque no la ponemos en práctica en los momentos adecuados y no la ponemos en práctica en los momentos adecuados porque cuando llega ese momento no nos viene a la cabeza te vas a pelear hoy con tu marido que dice la palabra que tus palabras sean con gracia con sazón que sean para edificar a los que escuchan si te acuerdas de la palabra y la memorizas cuando vayas a pegar el primer grito ups la biblia dice que tengo que hablar de otra forma cuando vayas a tratar de una forma áspera y bruta a tu mujer memoriza la palabra que dice que las tienes que tratar como vaso más frágil pero como solo leemos pero no atesoramos dentro en el momento de aplicar no lo hacemos pero luego nos preguntan y la conocemos hermano es importante memorizar la palabra del Señor el Salmo 37 37.31 dice la ley de su Dios está en su corazón y por eso no vacilan sus pasos porque no vacilan sus pasos porque la ley de su Dios estaba en su corazón grabada ellos no necesitaban llevar el libro ellos no necesitaban pergaminos ni rollos en cualquier momento de su vida sabían como hacer porque tenían la ley grabada en su corazón en su corazón a lo largo de tu día van a venir muchas cosas a tu cabeza muchos pensamientos pero tú tienes que pensar y hacer lo que dice la palabra hermano déjame decirte algo tú no tienes derecho una vez eres de Cristo a elegir ni en qué pensar Filipenses 4.8 dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo digno todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo honorable si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto meditad en esto meditad cuando vengan cosas a tu cabeza eso es lo que puedes pensar ay estoy pensando que fulano no me quiere o no me ha saludado y tiene algo contra mí eso es puro eso es digno eso es justo eso es amable honorable quítalo de la cabeza ay es que pienso que hermano tienes que elegir pensamientos que estén dentro de los parámetros que Dios dice que deben estar no duermes por las noches porque seguramente no estés pensando en nada digno ni justo ni puro ni amable ni honorable y cuando le das lugar a pensamientos que traen sufrimiento en vez de memorizar las escrituras y retener solo en tu cabeza pensamientos que traen dolor no duermes por las noches estás angustiado estás deprimido te la pasas llorando porque le estás dando pensamientos a cosas que no debes estar pensando y yo no digo que no sean verdad a lo mejor la persona realmente no te quiere a lo mejor la persona realmente tiene algo contra ti pero no no va a arreglar nada tenerlo en la cabeza si yo a lo mejor salgo y pienso mira hoy está en el estudio esa persona durante el culto me miraba me voy a ir a casa run 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 y a lo mejor cojo un salmo de esos chungos y digo señor fulmina caiga fuego sobre ellos que no queden ni las uñas voy a pensar yo en eso con lo bien que se puede estar viendo una película con tu mujer ya está y si fue verdad pues es verdad quien tiene el problema el odiado o el que odia el que odia entonces yo me voy a dormir hay que elegir en que voy a invertir mis pensamientos y a veces le damos lugar al enemigo mira lo que dice Martin Lloyd-Jones en un libro muy bueno que te recomiendo se llama depresión espiritual él dice te has dado cuenta de que la mayor parte de tu infelicidad en la vida se debe al hecho de que te estás escuchando a ti en lugar de hablarte a ti mismo toma esos pensamientos que vienen a ti en el momento en que despiertas por la mañana no los has originado pero te están hablando te traen el problema de ayer alguien está hablando quien te está hablando tu yo te esté hablando ahora el tratamiento de este hombre fue este en lugar de permitir que este yo le hable él comienza a hablar consigo mismo que hombre y él cita el salmo 42 5 porque te abates alma mía y porque te turbas dentro de mí espera en Dios he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia seguramente el salmista se levantó por la mañana lleno de abatimiento lleno de dolor y si él se hubiera centrado en todos los pensamientos que venían se hubiera hundido pero él vio esos pensamientos y él los respondió ¿por qué te abates? ¿por qué te abates dentro de mí? espera en Dios todavía he de alabarle en vez de escuchar esos malos pensamientos contéstales contéstales con la palabra de Dios combate esos pensamientos toma el control de tus pensamientos y deja que otros los escuchen desahógate con otras personas Gálatas 6.2 lleva las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Dios lee la Biblia ora la Biblia memoriza la Biblia y por último termino rápido canta la Biblia canta la Biblia el Salmo 9.11 dice cantad alabanzas al Señor que mora en Sion proclamate entre los pueblos sus proezas el Salmo 47.6 dice cantad alabanzas a Dios cantad alabanzas cantad alabanzas a nuestro Rey cantad alabanzas me parece que ha quedado claro lo que quiere que hagamos y lo mejor de Dios es que no hay que cantar bonito llega gente como Pablo este domingo puede cantar aquí yo no voy a hacer eso yo quiero que el culto sea glorioso pero en casa si eso si voy a parar solo un minuto para dar un consejo yo vengo de una congregación en que había señoras que les daba igual les daba igual que estuviera todo el mundo decían yo voy a cantar para el señor yo no canto bonito pero yo quiero alabarle pues hazlo en casa yo he pensado desde mi silla pues hazlo en casa porque el pastor le deja porque le deja si es como un grillo mojado porque le deja hermano esas iglesias que tienen el tiempo de las oportunidades son las oportunidades de acabar con el culto el testimonio interminable la alabanza sin tono ni armonía madre mía después de eso llegaba la palabra y tú decías ya está no, no, ni lo intentes esto no lo levanta nadie pero hermanos yo no canto bien Diego no canta bien pero Diego canta lo he escuchado me siento a su lado los domingos y a él se le olvida y canta pero debemos cantar a Dios en casa con la puerta cerrada lejos de los vecinos pero yo lo que quiero deciros ahora no quiero que suene muy raro pero no sé si os pasa yo hay días que estoy muy mal no consigo orar me cuesta leer pero cuando me pongo a cantar yo no sé qué me pasa hermano que empiezo como a vaciarme de todo lo malo yo me he pegado unas lloreras cantando yo creo que cuando la palabra habla de cantar al Señor no es sólo por el ánimo de exaltarlo sino por el porque Dios sabe que en el fondo cantarle es orar y yo no sé si lo ven de esa manera pero cuando yo canto a veces pienso estoy orando con música porque le estoy diciendo ven a socorrerme estoy triste pero en ti confío sólo tú hay canciones que tú las miras y si le quitas la armonía la música son oraciones y a veces tú dices no sé qué hacer pues voy a cantarle y yo acabo muy desahogado sé que lo he exaltado y encima me ha hecho bien a mí mismo Pablo quería que los efesios hicieran eso cuando en efesios 5 19 20 dice hablando entre vosotros con salmos con himnos y con cantos espirituales cantando y alabando con vuestro corazón al Señor dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre hermano estás sufriendo no lo sé pero si no estás sufriendo hay algo que sí vas a sufrir vas a sufrir esto no acabará hasta que el mundo acabe o tu vida acabe en esta tierra hay sufrimiento y hay dolor y cuando llegue ese dolor cuando llegue ese sufrimiento en vez de coger el móvil en vez de mandar un whatsapp con 30 emoticonos de lágrimas o un audio de 6 minutos al pastor que hermano cuando abro tu mensaje y veo un audio de 6-7 minutos yo ya me digo no es bueno no es bueno porque para preguntar cómo está basta con una frase 6 minutos de audio yo le doy al play solo espero que me hayan puesto una alabanza o algo como para animarme pero pastor digo no esto no va esto no va a acabar bien y lo malo de ser pastor es eso que es tu sufrimiento más su sufrimiento que en el fondo va bien porque me me paso tanto tiempo pensando en el vuestro que se me olvida el mío así que cuando penséis no le voy a contar nada al pastor que ya tiene bastante cuéntamelo porque cuando me pongo a tratar con el tuyo se me olvidan los míos pero hermano cuando llegue el dolor piensa una cosa antes de pensar en el pastor que si lo necesitas está ahí que los hermanos están ahí los amigos están ahí pero antes de todo ve a la fuente piensa en esa palabra que le dijo aquel pastor aquel hombre que se iba a suicidar biblia ve a leer y después de leer ve a orar y después de orar intenta memorizar y luego canta y dime si haces eso un par de horas si no sales diferente saldrás diferente hermano yo no voy a ser como ese pastor que tengo dudas sales diferente si entras a buscarlo lo encuentras es así me buscaréis y me encontraréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón no son diez minutos no es la oración sentadito en la silla de señor padre no eso es entrar es entrar hermano es tirarte a la piscina sin manguitos y decir hoy aquí me ahogo es tirarte a por todas es ir a por Dios y decir hoy te voy a buscar hoy voy a orar hoy voy a clavar como si no hubiera un mañana y sales diferente hermanos sales diferente pero no lo hacemos porque estamos ocupados porque estamos ajetreados porque tenemos muchas cosas que hacer y nos vamos por la noche y pasamos una hora dando vueltas no consigo dormir no consigo dormir yo siempre pienso si esta hora ya la hubiera empezado orando ya estaría asobado y ahí ves el reloj y me quedan cuatro horas para despertarme para el trabajo y no oras es que estás así no oras estás como loco por la casa y el tío no dobla la rodilla y lo sé porque a mí también me pasa y cuando te das cuenta ya tres horas en el sofá poniéndote una peli y él se coge el sueño y digo y por qué no oro que se me olvida que yo soy cristiano somos así de torpes hermano porque el enemigo quiere distraerte no ve la tele haz otra cosa que se te va a pasar voy a distraerme un rato esa palabra a él le gusta el enemigo como digo la salvación no te la quita pero distraerte un rato él quiere hermano así que haz un plan y un calendario para leer tu biblia todos los días ora la biblia para no caer en vanas repeticiones ora con adoración confesión agradecimiento y súplica procura memorizar poco a poco pasajes bíblicos busca apoyo de cristianos maduros y canta a dios por todas sus maravillas que podamos decir como el salmo 25 del 1 al 3 a ti o señor elevo mi alma dios mío en ti confío no sea yo avergonzado que no se regocijen sobre mí mis enemigos ciertamente ninguno de los que espera en ti será avergonzado sean avergonzados los que sin causa se rebelan en medio del dolor una palabra biblia busca a dios vamos a orar un salmo 25 un salmo 25 un salmo 25 Gracias.